Esta llamada que tenemos, vamos a ver, buenos días. Sí, buenos días. Buen día, dama. Sí, gracias. Según tengo entendido, y hoy, pero la Secretaría General del Ayuntamiento es Xiomara Cortés. ¿Quién? Xiomara. ¿Xiomara? Cortés. Xiomara Cortés. No, no, no sabía, no. Ah, pues averígüenle. Sería bueno, sí, que no confirmaran quién es el secretario o la Secretaria General del Ayuntamiento. Porque entendía que Xiomara permanecía como protocolo. Ah, bueno, yo oí que era eso, que le habían puesto como a los primeros, no sé si la habrán quitado. Pasen buen día. Ah, ok, gracias. Bien, pues en este momento vamos nosotros a hacer contacto con la doctora Andrea Manjarres, que tiene un tema muy interesante, una entrevista, donde estaremos conversando sobre los nuevos desafíos sociales y educativos para el nuevo gobierno. Buenos días, doctora. Muy buenos días, un gusto de nuevo estar con ustedes. Un gusto de bien estar con vos. Y, Ricardo, como dijiste, este tema es muy importante. Creo que en estos momentos sabemos que estar haciendo muchas reflexiones respecto a qué es lo que nos espera al nuevo gobierno. Un momentito, doctora, buenos días. Disculpe que se está distorsionando. Un momentito para el sonido. Aquí, para el retorno nuestro. Bien, buenos días, doctora. Buenos días. Ahora mejor. Ahora sí. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, estaba diciendo que es muy importante hacer este tipo de reflexiones con relación a cuáles son los desafíos, teniendo en cuenta las todas las situaciones. Desde luego, somos un país que tiene muchísimas necesidades en términos de desarrollo, ¿verdad? Pero, además, estamos enmarcados específicamente en un momento de pandemia, en un momento de revolución digital, en un momento donde se nos ha obligado a hacer un salto, un salto, digamos, gigante en términos del desarrollo, precisamente por todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Y aunque estamos hablando de que ya hay vacunas, de que probablemente a final de este año, octubre, creo que va a ocurrir y como quiera esto se ha transformado el mundo. Entonces, hay un desafío en términos educativos. Piense que la mayoría de los paneles, por ejemplo, que he estado hablando, se hace un giro a sentar más a la educación por competencia. Cuando hablamos de una educación por competencia, incluso estamos pensando que va a haber una crisis, y bueno, ya está iniciando, esa crisis que tiene que ver con las universidades, con los procesos regulares que se están haciendo, porque muchas veces tenemos certificaciones, incompetencias específicas por instituciones internacionales, a cosas mucho más económicas que, por ejemplo, lo que corresponde a una maestría, a una especialidad. Entonces, ¿cómo el mundo se ha ido transformando? ¿Cómo lo que nos importa no es tanto el título, sino específicamente qué puede hacer la persona? O sea, ¿qué realmente sabe hacer? ¿Y qué es lo que se necesita hacer en este momento? ¿Cuáles son las profesiones? ¿Cuáles son los oficios que más demanda la sociedad en este momento de transformación hacia lo digital, en un momento donde no solamente la salud física, sino la salud mental está en riesgo? En estos días veíamos unos artículos muy interesantes, incluso generados por Infotec, respecto al análisis de qué es lo que, digamos, están necesitando la sociedad, y vemos muchos asuntos como, por ejemplo, seguridad alimentaria, todo lo que es de riesgo biológico, todo lo que tiene que ver con marketing digital, todo lo que tiene que ver con educación digital. Entonces, ese, digamos, esos metas que debería plantearse anteriormente el gobierno entrante, digamos, a mediano plazo, y algunas incluso hasta largo plazo, se convirtieron en metas a corto plazo. ¿Cómo transformamos a todo un país y cómo ascendemos en términos de bioseguridad? Creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos, y sobre todo una sociedad que yo entiendo ha ido despertando, ¿no? Se ha ido despertando y se va dando cuenta que también a nivel internacional otros países latinoamericanos están teniendo gobernantes que están mostrando un fuerte sentido de responsabilidad social, un fuerte sentido llamado hacia su pueblo, hacia su gente, y lo tomamos como referente. Y decimos, bueno, pero yo también quiero que hagan esto en mi país. Fíjense lo que están haciendo en tal país. Fíjense qué programa hay. El mismo asunto, y a mí me parece maravilloso, lo de la propuesta del Ministerio de la Familia, que a mí incluso particularmente me parece que la definición clásica que tenemos de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, ¿cómo estamos cuidando ese núcleo? ¿Cómo estamos cuidando el sistema que es responsable de la formación de los ciudadanos? Porque básicamente eso es la formación de las personas. Entonces, no lo estamos cuidando. Entonces, me parece maravilloso esa postura, y ojalá realmente se concrete, de que podamos lograr un ministerio de la familia, pero desde luego, con políticas que sean transversales y que logren una protección de esa familia. Y una familia que, ojo, en la República Dominicana tiene una característica muy importante, y es que es una familia muy grande. Recordemos los altos niveles del Miracán. Entonces, ¿cómo protegemos nuestras familias cuando además son familias que están distantes, físicamente hablando? Entonces, ¿cómo protegemos la salud de los chiquitos que están en formación y que pronto sus padres están afuera? Y aquí creo que hay algo que el gobierno tiene que tener muy presente, y es la importancia de la investigación prospectiva. Y es de realizar realmente investigación científica para pensar cuál debe ser la priorización en inversión del presupuesto, no al ojo por ciento, porque acá tenemos la costumbre de decir, ay, es que acá en la República Dominicana el 80% de las personas tienen mala educación, el 70% de las familias están destruidas, pero ¿por qué al ojo por ciento? Y no puede ser así. Necesitamos estudios, reales, investigaciones que nos guíen a saber cuál debe ser la priorización de ese presupuesto y así cómo alcanzar esos desafíos que realmente nos implementemos, estamos creando un plan de desarrollo nacional que a la vez que estos planes de desarrollo locales desde luego tienen que estar amarrados a esos planes de desarrollo nacional y cómo tiene que ser un proyecto de construcción de todos, que no sea una cuestión de que el gabinete es un terror dentro de esto, sino realmente una construcción de país. Y yo creo que debemos de partir de la pregunta de cuál es el país en que nos queremos convertir, cuál es la transformación que queremos realizar. Yo creo que este momento difícil es una oportunidad para repensarnos como país, pero ¿sí a dónde vamos a conseguir? ¿Tienes alguna pregunta? Sí. ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha? Ok. Ok. Hablar de nuevos desafíos y las proyecciones que se esperan, de hecho ya el nuevo ministro ha dicho que habrá cambios importantes en el sistema educativo. A esto hay que sumarle la realidad que vivimos y la inseguridad en estos momentos de la apertura o no al año escolar. ¿Cuál es la prioridad del momento? ¿Podríamos como país o como gobernante o como ministro enfocarnos en estos nuevos desafíos o enfocarnos en la realidad que tenemos? Apertura del año escolar, realidad de la crisis de salud que se vive. ¿Cuál usted cree que debería de ser lo principal en este momento? Yo creo que ante todo que habilidad, la vida y la salud que está por encima. Si bien es cierto, los niños tienen periódicos críticos de aprendizaje, por ejemplo, de los 0 a los 10 años, tienen que hacer eso. Y es cierto que es un problema que nosotros tenemos que ir a trabajar y eso nos copian educación virtual, es cierto que va a pensar con los hijos, porque no es lo mismo pensar con los niños que con los adolescentes o adultos, que bueno, podrán autorregularse y seguir sus procesos guiados a través de la educación virtual. Pero es diferente con los niños. Pero yo creo que el punto es que hay que considerar la vida y la salud. O sea, ya tenemos necesidades ambientales de los países que han decidido saturar y se han afectado. Y países que tienen otras condiciones de desarrollo, también otras condiciones culturales, porque para nadie es un secreto que nosotros somos una cultura del toque toque. Nosotros de adultos no hemos logrado la conciencia de que yo te veo y tengo que aguantar mi cerebro que abrazarte, de darle el beso, del saludo, de la despedida, pues mucho menos le vamos a pedir que eso no es un sitio más complicado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, aunque solamente vaya al día de 20, que digamos lo hemos logrado, y a 10 niños, pero como digamos, es decir, porque no, que no podemos confundar, aunque pusiéramos las mismas divisiones, ¿verdad? Pero sabemos culturalmente cómo somos, y además tienen esas edades principalmente con los niños, los niños son menores de 8 años, sabemos que todavía el proceso de control de un poco, de la autoregulación, pues no han llegado, digamos, a su proceso de madurez, y habría como parámetros que nos puedan ir. Entonces, yo creo que la prioridad realmente es la vida, y hasta que no entendamos el contagio de este virus, lamentablemente tendremos que buscar otras alternativas. Bien, gracias doctora. Yallan, usted tiene una pregunta. Sí, doctora, con relación a lo que tiene que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje, yo he llevado aquí una línea un tanto radical con relación a esto, en el entendido de que, en mi opinión, la educación a distancia, por lo menos la que fue diseñada hasta ahora, no fue diseñada por lo menos en esta región para niños, sino que fue para adultos que tienen un interés en el aprendizaje, que tienen un interés y que tienen el conocimiento de un resultado y que por tanto ponen esa, si se quiere, esa voluntad del aprendizaje. ¿Pudiera funcionar en la República Dominicana en los momentos actuales ese modelo en niños? Pues mira, primero que todo yo entiendo que lo que se hizo hasta el momento como fue una cuestión de improvisación, no solamente con los niños, estamos hablando de todos los niveles, educación primaria, secundaria y desde luego universitaria, tercero y cuarto nivel, posgrado también, no fue algo planificado, me imagino incluso que la mayoría, digo me imagino porque además de que hubiese una investigación uno no puede decirlo ¿verdad? con plena seguridad, pero me imagino y como docente lo digo ¿verdad? como madre de familia también que pasé esa situación con mi hijo, es la cuestión de que no se cumplieron en la mayoría de los casos los objetivos de aprendizaje y desarrollo que deberían de tener los estudiantes, pero ¿por qué? Primero los maestros no estaban capacitados para eso, en este punto ya la mayoría de instituciones educativas en todos los niveles se han dedicado a darle formación a sus maestros porque saben, o sea, sabían que la probabilidad era que por lo menos, ¿cierto? mínimo, este otro semestre, segundo semestre del año, nos va a tocar impartirlo de manera virtual, ¿verdad? ahora, tenemos claridad que los procesos educativos a distancia dependen de muchos factores, pensemos cosas básicas, además de la capacitación del docente, de la actitud que tenga el docente, también lo que hemos hablado con relación al acceso a la tecnología, entonces, ¿cuántos de nuestros niños tienen acceso a las tablets, a los computadores, a los celulares inteligentes, al internet, las familias que tienen varios hijos, entonces, ok, yo tengo una tablet, pero, digamos que tenga cuatro hijos, yo tengo una tablet para los cuatro, yo solo tengo una tablet a cada muchacho, entonces, ¿cómo hacemos? si se supone que van a recibir clases en el mismo horario de manera simultánea, entonces, sería un poco complejo, ¿no? no es lo mismo para clase media, baja, clase baja, a ya las clases que tienen, afortunadamente, mayor capacidad adquisitiva, pero ahí viene el otro problema que tiene que ver tajantemente con los niños, y es, un niño necesita proceso de acompañamiento, o sea, aunque el niño tenga el mejor tablet, computador y conexión del mundo, y aunque el maestro esté allí con la mejor, ¿verdad?, disposición y la mejor capacitación, los niños pequeños, los niños en adelante, hacia abajo, necesitan acompañamiento para los procesos de formación. Ahora, hay tareas que, por ejemplo, no sé yo, hay varias aplicaciones que les pueden dejar como tarea, por ejemplo, los chiquitos que se están aprendiendo los colores, que jueguen, o las figuras geométricas, ah, tienes que jugar media hora con tal aplicación, que es aplicación habla de las figuras geométricas, de los colores, de la suma, que dos más dos, que atrapan los números para la identificación, que atrapan las letras, las palabras, o sea, tenemos múltiples aplicaciones que nos ayudan. Esas pueden ser actividades que refuercen esa labor de educación y que en ciertos momentos pequeños podemos dejarlos, digamos, solos, entre comillas, hacerlo. Pero en el grueso del desarrollo, los niños pequeños necesitan acompañamiento. Ahí es donde viene el problema, porque por un lado tenemos algunos padres en nuestro país, de bajo nivel de educación, que por tanto, si yo no sé leer y escribir, ¿cómo voy a apoyar a mi hijo? O si yo apenas aprendía a leer y escribir, pero no sé de geografía, no sé de historia, no sé de matemáticas, no sé multiplicar, no sé personagens, ¿cómo voy a apoyar a mi hijo? Con un contenido un poquito ya más avanzado, ¿verdad? Segundo en adelante. Entonces, viene ese problema y, bueno, están los padres que sí que tienen esa formación básica, se apoyan en el internet, pero ¿qué hacemos? Tengo la cuestión de que estoy trabajando, estoy trabajando desde casa o estoy trabajando en el lugar de 8 a 6, entonces, la educación lo que va a tener que ser es más flexible, porque no nos pueden pedir que los chicos estén de 8 a 12, como si estuvieran en el colegio, porque en ese mismo horario estoy trabajando. ¿En qué momento estudiarán los niños cuando nosotros tengamos tiempo? No es la mejor opción, sí, pero yo entiendo que es la mejor opción para proteger la vida y la salud de los niños y de todos, porque recordemos que, gracias a Dios, la mayoría de los niños no se complican con el pedido, pero entonces llegan a casa y los adultos tenemos más probabilidad de tener complicaciones. Doctora, a propósito de eso, hay un factor que yo no sé si lo han tomado en cuenta los especialistas en la materia y es que especialmente los niños tienen una relación afectiva con el maestro, porque en los primeros días donde hay socialización, que el maestro lo abraza, que lo acaricia, que lo mima y hay esa relación directa, afectiva, por ese contacto que hay con el maestro, virtual eso no es posible, de hecho... De manera parcial, pero lo que pasa es que los niños no estaban capacitados, pero si es posible, si es posible, no igual, ¿verdad? Nunca el contacto humano se va a reemplazar por nada, pero por lo menos de manera parcial es posible. Mira algo, ya hay investigaciones que por ejemplo comprobaban y legislaciones de neurociencia que cuando estamos en una videollamada y nos estamos viendo así y yo te estoy diciendo por ejemplo, ¿verdad? Que tú eres un niño y yo te estoy diciendo mi amor, te quiero mucho, la profesora está contenta de que estés aquí y el niño está viendo la poroja, se libera oxitocina, las mismas sustancias que se liberan cuando están en presencia, la cuestión es que el maestro tiene que estar preparado para crear esos procesos de empatía de motivación, esa es formación y no solamente pasa con los niños, también pasa con los alumnos y ahí tienes mucha razón en algo, ya tienes. Hay maneras de lograrlo, pero yo me he dado cuenta de una cosa, los programas de formación que se le están dando a los maestros, incluyendo a nosotros los maestros universitarios, se están centrando en cómo manejar la plataforma, como sale Skype, Meet, Zoom, Moodle, Classroom, pero se están olvidando de esa parte que tú mencionas, y esa es otra parte distinta que tiene que ver precisamente de cómo crear esa conexión y esa empatía, y te voy a dar el ejemplo más sencillo de si eso funciona, vemos un programa como el de Discovery y por ejemplo, muchos programas de ciencia y los niños crean conmisión con ellos, los niños y en los programas si tú te das cuenta dicen, a ver niños, ¿qué es esto? y los niños hablan de ese personaje y le tienen cariño y quieren un juguete y crean un vínculo, pero aquí para eso hay una estrategia, estrategia en la cual no están formando al docente, lo están formando en tecnología, pero no en estrategia de pedagogía, de esa conexión de motivación de manera virtual, en esto tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias doctora por la intervención siempre muy instructiva y qué bueno que usted estaba conectado, parecía que estábamos conectados los dos hoy con el tema mío del Ministerio de Familia y la integración de otras instituciones en uno solo, que son de los retos que tiene el gobierno en esta nueva etapa. Mira, lo importante es la cuestión de la investigación, o sea, centremos en que... y expertos orienten al gobierno, no al ojo por ciento ni por intereses positivos, yo creo que ese es el mensaje que hay que llevar. Yo creo que este nuevo gobierno tiene muchos ingredientes, muchas personas que se basan en estudios previos para hacer la planificación correcta. Gracias doctora, hasta el próximo jueves. Bien.